La circunferencia de una esfera fue medida en 75 centímetros con un posible error de 0.5 centímetros. Queremos utilizar una aproximación lineal para estimar el error máximo en el cálculo del área de superficie. Porque estamos utilizando una aproximación lineal, estamos utilizando diferenciales, que utilizan el cambio de I a lo largo de la línea tangente en lugar del cambio de I de la función real. Y luego también encontraremos el error relativo en el cálculo del área de superficie. Comience a revisar las fórmulas que necesitamos. El área de superficie de una esfera es igual a 4 pi r cuadrado, y la circunferencia de un círculo, que sería el perímetro del círculo, es igual a pi x de o 2 pi r otra vez. El área de superficie de una esfera es igual a 4 pi r cuadrado. Y la circunferencia de un círculo es igual a 2 pi r ahora, porque estamos buscando el error en el área de superficie. Y estamos utilizando una aproximación lineal, vamos a utilizar diferenciales S para calcular este error máximo. Donde diferencial S igual derivado de 4 pi r cuadrado con respecto a Rx Dr. Tan otra vez, diferencial S, que sería el error en el área de superficie, igual 8 pi rx diferencial R. Pero aviso como el error trata con la medición de la circunferencia, donde el error es más barra 0.5 centímetros. Así que esto nos dice que delta C, o diferencial C, igual más barra 0.5 centímetros. Pero aviso para encontrar diferenciales S necesitamos R y diferenciales R, no diferenciales C así que tomamos nuestra fórmula de circunferencia C igual 2 pi r. Y dividimos ambos lados por 2 pi, aviso que R igual la circunferencia dividida por 2 pi. Y por lo tanto si diferencial C igual más barra 0.5 centímetros, luego sigue que diferencial R igual más barra 0.5 centímetros divididos por 2 pi. Así que estaremos utilizando esto para encontrar S diferenciales y esto para encontrar S diferenciales, donde diferenciales S igual 8. Que escribiré como 8 un x pi x r pero aviso que R igual circunferencia dividida por 2 pi, donde la circunferencia es 76 centímetros. So R igual 76 dividido por 2 pi, y luego para diferencial R tendremos más barra 0.5 dividido por 2 pi. Este producto nos da el error al calcular el área de la superficie, si el error en la medición de la circunferencia es más barra 0.5 centímetros. Aviso un factor de pi simplifica, y entonces 2 por 2 es igual a 4. Que simplifica con el 8, así que estos dos simplifican a 1, y el 8 simplifica a 2. Para que nos dejen con S diferenciales, igual 2 por 76 x más barra 0.5 dividido por pi. Y esto trata con el área de superficie, así que estaría centímetros cuadrados. Obtengamos una aproximación decimal para esto utilizando la calculadora. Así que el numerador va a ser 2 por 76 x. 5 Y dividir esto por pi. Vamos adelante y rodee esto a 4 lugares decimales. Esto sería aproximadamente 24.1916 centímetros cuadrados. Lo que significa el posible error al determinar el área de superficie es más barra 24.1916 centímetros cuadrados. Ahora para determinar el área relativa al calcular el área de superficie. El error relativo sería igual a las diferenciales S divididas por S. O el error que determina el área de superficie dividida por el área de superficie. Tan diferencial S era, otra vez, 8 pi rx de r, y la superficie igual 4 pi r cuadrado. Vamos adelante y simplifique esto, y luego hacemos nuestras sustituciones. Así que los avisos 8 y 4 comparten un factor común de 4. Hay un 4 en 4 y 2 4 en 8. El pi simplifica a 1, y también un factor de r simplifica. Esto simplifica a 1. Esto simplifica a r al primer. Así que el error relativo es igual a 2 por diferencial r dividido por r así teníamos 2x otra vez, diferencial r fue más barra 0.5 dividido por 2 pi, y r igual 76 dividido por 2 pi. Estos 2 pi simplificarían, y 2x más barra 0.5 igual más barra 1. Así que esto se simplifica a más barra 1 dividido por 76. Vamos adelante y obtenemos una aproximación decimal. Un dividido por 76 hexasiemens aproximadamente 0.0132. De nuevo, esto sería más o menos. Si se nos pidiera que convirtiéramos esto en un porcentaje, tendríamos que multiplicarlo por 100 y agregar un signo de porcentaje. Así que esto sería igual a 1.32% o más barra 1.32%. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.